Este amor pura apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, se perdió Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento de volver Tú tenías mucha razón Le hace daño al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Ir a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento de volver Tú tenías mucha razón Le hace daño al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Ir a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés